De pronto me ha dado por pensar en mis abuelos que no conocí. Nunca conocí a mis abuelos, para mí solo fueron fotos. En el baúl de los recuerdos, en viejos álbumes de tiempos remotos. Y comencé a sentirme mayor, cuando las fotos de mis abuelos, que estaban como recuerdo de tiempos para mí misteriosos. He ido recopilando noticias, de esos abuelos que veo en la mesa. En una foto en las que reían, mi madre me dijo que siempre lo hacían. Nunca conocí a mis abuelos, para mí solo fueron fotos. En el baúl de los recuerdos, en viejos álbumes de tiempos remotos. Y a pesar de no haberlos conocido, tengo que decir que los he querido. Que siento que viven conmigo, que siempre he curado mi corazón herido. Mi abuelo, mis abuelos, mis abuelos. Me cuesta pensar que han existido, que no llegué a tiempo de gozarles. Que ni siquiera pude, una vez, rozarles. Que ellos no viven, lo que ya he vivido. Y comencé a sentirme mayor, cuando las fotos de mis abuelos, que estaban como recuerdo de tiempos para mí desconocidos. He ido recopilando noticias, de esos abuelos que veo en la mesa. En una foto en las que reían, mi madre me dijo que siempre lo hacían. Me cuesta pensar que han existido, que no llegué a tiempo de gozarles. Que ni siquiera pude una vez, que ellos no viven, lo que yo ya he vivido. Nunca conocía a mis abuelos, para mí solo fueron fotos en el baúl de los recuerdos. En viejos álbumes de tiempos remotos, en viejos álbumes de tiempos remotos. De tiempos remotos, de tiempos muy remotos.